El tiempo se acaba. Tienen 60 minutos para salir. Todos están en peligro. ¡Cuidado, cuidado! ¡Sammy! 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 Y lo que pensaste que no sucedería. Tenemos 5 minutos para decidir cómo vamos a morir. Estoy seguro que van a salir antes de que explote la bomba. Lo verás ante tus propios ojos. Corazón Valiente. Esta noche a las 9.8 Centro. Aquí en Telemundo. ¡Gracias!